La Vuelta al Mundo por más de 80 graduados Hoy, Andrés Pérez Mi nombre es Andrés Pérez, soy graduado de la Licenciatura en Comunicación Corporativa y actualmente vivo en Luxemburgo. Hace unos 7 meses que estoy trabajando en una empresa que se llama Motion S. Es una empresa que básicamente lo que hace es una plataforma de analíticas avanzadas para el mercado de movilidad o para todo lo que es la industria de la movilidad en general. Soy el encargado de la parte de generación de demanda que básicamente lo que engloba son el área de ventas, de desarrollo de negocios y también de marketing. Sin duda, ORT es una parte muy importante de mi formación y de lo que soy hoy como profesional. Pero creo que más allá de conceptos particulares, te da dos cuestiones que para mí son muy importantes. La primera es la mirada crítica, que no te la dan otras carreras. Y la segunda es el componente social, que le damos a las cosas. Lo que me dejó en la universidad fueron años de crecimiento que en realidad que siempre voy a mirar con cariño. Una formación profesional o una base de formación profesional que para mí es muy valorable y es muy competitiva. Los profesionales de Uruguay tenemos valor para agregar. Y bueno, todo eso creo que es gracias a la cultura, como somos como uruguayos, pero también sin duda a las instituciones educativas. Con ORT para mí a la cabeza en determinadas áreas, sin duda.